¡Buenas! Nosotros somos el... ¡Ministerio de la Iglesia de Luz! Somos de la Renovación Carismática Católica. Nos gusta mucho la música, los cantos, saltar y bailar para el Señor. Nos invitamos a nuestras reuniones, sábados, 7 de la noche, aquí mismo en el Salón de las Antonianas, después de misa juvenil de 6 de la tarde en el convento. Que Dios los bendiga mucho. Están cordialmente invitados para que lleguen a recibir del Señor. Y que Dios los bendiga. ¡Añelos! ¡Añelos!